... ...de acuerdo con la información proporcionada por Cerna Geomin a través de su reporte especial de actividad volcánica... ...del Complejo Volcánico Nevado de Chillán... ...indicó que se mantiene el nivel de alerta técnica en nivel naranjo... ...que comprende variaciones significativas en el desarrollo del proceso volcánico... ...derivadas del análisis de indicadores de los parámetros de vigilancia... ...en donde una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de días o semanas... ...en base al reporte de actividad volcánica emitido el domingo... ...se indicó que a las 3.24 horas de ese día... ...las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico... ...registraron un sismo asociado a una explosión... ...impulsada por la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico... ...con los siguientes parámetros... ...una profundidad de 1,8 kilómetro y una magnitud de 3,8 grados... ...cabe señalar que las condiciones meteorológicas permitieron observar... ...a través de las cámaras IP que se ubican alrededor del complejo... ...una columna incandescente de aproximadamente 340 metros de altura... ...abundante material particulado... ...y registro visual de depósitos en la ladera noroeste próxima al cráter activo... ...la ocurrencia de estas explosiones involucran una alta energía en su desarrollo... ...y sugieren que el sistema volcánico podría incrementar su nivel de actividad... ...de acuerdo a los escenarios señalados en los reportes de actividad volcánica... ...emitidos diariamente. Asimismo, pese que el complejo mantiene alerta técnica en nivel naranjo... ...es posible la ocurrencia de nuevas explosiones de energía similar... ...e incluso mayor a las ya reportadas... ...lo que podría implicar un aumento en el nivel de alerta. En relación a lo anterior, la Intendencia de la región del Bio Bio... ...en coordinación con la Dirección Regional de la ONEMI... ...mantiene la alerta amarilla del Sistema de Protección Civil... ...para las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián... ...por la actividad del complejo volcánico Nevado de Chillán. Por último, se recomienda mantener un radio de seguridad... ...de 3 kilómetros alrededor del cráter activo... ...y el alistamiento de los planes de emergencia... ...en las zonas de potencial peligro... ...comunicado diariamente por Cerna Geomin... ...en los reportes de actividad volcánica... ...a través de su mapa de peligros volcánicos del complejo.